Integrantes del movimiento antorchista se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado para denunciar la falta de atención del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, por dotar de obras de salud a los veracruzanos. La manifestación estuvo a cargo de Minerva Salcedo Baca, dirigente al de Antorcha en Jalapa, quien señaló que desde inicio de la administración se entregó el pliego petitorio en donde van incluidas 20 obras para el sector salud. Sin embargo, ninguna petición ha sido atendida. Dijo que hay obras en zonas indígenas importantes que están en obra negra y prácticamente fueron abandonadas, como son el Centro de Salud en Filumenumata, Ayahualulco y Zotiapan. Pero hay más obras que están inconclusas. Es recabada en la comunidad Laguna de Majahual, está también uno en Tlaliscoyan, en Mecayapan hay dos centros de salud que no se han hecho, en Hidalgo Titlán ya con un avance del 60% y nada. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación evidenció que los recursos para el sector salud se están desviando, por lo que se le realizó una observación de casi 2 mil millones de pesos. No saben el destino, el uso de ese dinero y lo tiene que comprobar este secretario y todo su equipo, porque no atienden, no hacen obras, hay 5 mil 675 vidas perdidas por COVID y salud que le tiene que informar hoy en esta comparecencia, pues lo que no han hecho y lo que se están agarrando de dinero y la corrupción que hay en la secretaria. Dijo que el movimiento antorchista seguirá denunciando la falta de atención por parte de los funcionarios morenistas del Estado, pues no están atendiendo las necesidades de los veracruzanos. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda.